Aquella viejita que tanto adoré, no olvidarás mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar, que celebran las almas que saben amar. Ay, qué triste es andar por la vida, con sientas perdidas, mejor del hogar. Y yo he una voz cariñosa, que viva, amorosa, que vos Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Así me mato! ¡Bravo! 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 José Dintín, yo me reventaba, yo me reventé, yo me entré un cabriano, yo me lo quité. ¡Para que estados los ratones! ¡Bravo! 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 José Dintín, yo me reventaba, yo me reventé, yo me entré un cabriano, yo me lo quité. ¡Para que estados los ratones! María, María, ven acá corriendo, el chocolatillo se lo están comiendo, María, María, ven acá volando, el chocolatillo se lo están comiendo. María, 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 María ¡Feliz Navidad, prospero, año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, prospero, año y felicidad!